Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Álvaro Reyes y aquí estoy con toda una eminencia del mundo de la neurociencia y tenemos a la doctora Nora Beltrán. Un placer estar contigo por aquí. Es un placer enorme estar contigo y estar contigo allá al otro lado de la pantalla. Estoy aquí con este gorrito y con artilugios un poco raros realmente para la gente normal. Porque yo estoy ahora mismo aquí en Veracruz con Nora porque me acabo de formar con ella en el curso de lectura de alto rendimiento. Realmente ella tiene un programa súper novidoso y nada tradicional donde te explica un proceso de aprendizaje y te enseña cómo leer libros en una hora con un 90% de entendimiento y libros a lo mejor de 200 o 300 páginas. Con lo cual reduces un montón el tiempo a la hora de lectura y sobre todo es capaz de interiorizar mejor conceptos para ponernos en práctica. Aprovechando que estoy aquí con Nora Beltrán, ya que he tomado este curso y ya que estoy aquí con este gorrito que me titula o certifica como LAR, lector de alto rendimiento, pues vamos que mejor que preguntarle a ella sobre qué tips nos puede dar para que nosotros o tú que estás viendo este vídeo puedas ser un lector de alto rendimiento y puedas aumentar tu capacidad lectora para extraer el máximo conocimiento de todas esas eminencias y de todos esos cerebros privilegiados que se encuentran en los libros. Bueno, no, pues yo fascina de estar contigo en este instante compartiéndote esta parte de esta aventura maravillosa que vivimos esta semana aquí en Veracruz. Bueno, es que leer, la mayor parte de las personas tienen temas con la lectura, piensan que leer es aburrido, piensan que cuando se van a leer se duermen, a algunos no les gusta, a otros les encanta, pero no saben cómo hacerlo más rápido. Y en este momento, en estos momentos en que estamos en la cuarta revolución industrial, realmente la gente requiere más tiempo porque hay demasiada información en el mundo. Y entonces aquí, yo sé que todos los que están ahí, tú que estás ahí, habrás escuchado muchas veces que algunos escritores o algunas personas dicen lo siguiente, dicen el que tiene la información tiene el poder. No, el que tiene la información no tiene el poder. Ahora, luego dicen, el que tiene la información y la aplica tiene el poder. Bueno, pues podríamos estar mejorando en la premisa. Sin embargo, ahora en este momento, no es exactamente como lo dijimos en las dos ocasiones anteriores, sino que el que sabe dónde encontrar la información, ese sí que tiene el poder, porque es que hay demasiado, demasiado, diríamos información, ¿por qué no decirlo? inocua, inoficiosa, basura, ¿para qué la requerimos? Entonces, todos nosotros, tú que estás ahí, es importante que te prepares para saber exactamente dónde encontrar lo que tú requieres. Y para todo eso, hacemos toda una semana de un acondicionamiento extraordinario cerebral. ¿Cómo te fue a ti en esa primera fase de acondicionamiento? La primera fase la noté como un poco rara, porque yo soy, por ejemplo, una persona que a mí me encanta siempre ponerme al límite, ponerme a prueba, ¿sabes? Por ejemplo, el tema de cepillarme los dientes con la mano izquierda o escribir con la mano izquierda o hacer diferentes cosas, eso lo hago, pero no sabía que era para cambiar la ruta neuronal. Lo hacía por el tema de mejorar mi creatividad en cierto aspecto. Entonces, los tres primeros días fueron duros porque Nora nos hizo hacer ejercicios donde realmente nos llevaba a hacer diferentes actividades donde no podíamos casi dormir, porque si dormíamos no terminábamos la actividad. Entonces, el tema de llevarnos a experimentar diferentes situaciones tan dolorosas emocionalmente y no físicas, nos lleva luego a poder desempeñar el tema de la lectura alto rendimiento de una manera exitosa y mucho más rápido realmente. O sea, yo al principio no me daba cuenta de cómo lo estaba haciendo. De hecho, la primera vez que te dije no me he enterado de nada de lo que he leído, pero luego dos días después ya sí que resulta que me estaba enterando de todo. Entonces, dije, ¿dónde ha pasado este punto de transición donde sí que estoy recordando las cosas? Entonces, fue una experiencia bastante divertida. Bueno, es que en esta primera fase de acondicionamiento, como ya a todos nosotros, a ti, te han enseñado a leer de determinada manera, de la manera tradicional, los métodos tradicionales de estudio, esta educación que nos han estado entregando, donde tú solo te enteras de partes y fuera de eso te dicen que tienes que deletrear. Deletrear se hace para hacer lectura interpretativa, cuando tú estás contando un cuento a un niño, cuando tú estás haciendo una lectura, pues, al frente de un grupo. Pero eso es otra cosa. O sea, leer en alto rendimiento es leer a más velocidad y comprender muy rápidamente. Obviamente, siempre y cuando tu procesado cerebral esté preparado. Entonces, en la primera fase, lo que nosotros manejamos es darte la posibilidad de que tú puedas accesar a tu propio cerebro y darle unas nuevas maneras de hacer las cosas. Porque si no, vas a regresar al método anterior si no se te quebró, digamos, el programa pasado. Es que leer de verdad, como nos han venido 500 años leyendo de esa manera, como en un... Desperdiciando el tiempo realmente, porque con toda la información que hay, si utilizas tanto tiempo en leer un libro, no sabes la otra información que te estás perdiendo. Entonces, esta optimización es brutal, ¿sabes? Entonces, ¿cuál sería uno de los tips? Haz cosas diferentes. O sea, a ver, levántate por el lado opuesto de tu cama, ¿ok? Haz ejercicios diferentes que te permitan retarte. Bañate o dúchate con agua fría. Yo no sé, dirán ustedes, no, pero es que estoy en invierno o en verano, no importa. O sea, de todas formas será maravilloso. Si no, busquen al hombre de hielo para que sepan la maravilla que se puede hacer con él. Escribe con la mano no dominante. Rasúrate con la mano no dominante. Claro, ya todo viene la imagen a la mente de que te va a parecer un corte o qué sé yo. Cancela eso porque seguramente eso va a ocurrir si sigues pensando en lo mismo. Entonces, es cómo a través de tu pensamiento y tu lenguaje puedes cambiar las rutas neuronales, hacer de manera voluntad algo que permita que tú puedas crecer y ser mejor como persona en este caso. Esa es la primera fase, ¿no? Sí, al final al ser humano lo que le gusta es siempre repetir los mismos patrones porque al estar configurado de esa manera gastan menos energía porque no tienen que cambiar. Sin embargo, cuando tú cambias tu sistema de procesamiento y cambias tu forma de actuar y hacer las cosas completamente diferentes, que no es mal, es hacerlas de manera diferente, te estás programando de otra manera, con lo cual se están activando diferentes áreas cerebrales para que puedas absorber la información de manera diferente y tu nivel de conciencia aumente porque te vuelves una persona mucho más competente al cambiar esa configuración neuronal. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más ni nada menos que abrir y darte la posibilidad de que tú puedas expandir de una manera exponencial las nuevas redes y rutas neuronales que te ayudan a aprender de una manera totalmente diferente. Pero no solo aprender a leer libros, es aprender a leer la vida, aprender a mejorar en los negocios, incrementar la productividad. O sea, a ver, imagínate, vamos a ver, vamos a ponerles un ejemplo. ¿Qué pasa si tú haces 10 dibujos pequeñitos? A ver, tú dices, ok, saca de un libro palabras. No vamos a decir cómo. Saca. No vamos a decir cuántos hice yo. No, pero sí podían decirlo. Dilo. Sí, yo hice 1200 dibujos en unas 30 horas. No. Seleccionando diferentes palabras y de cada palabra tenías que hacer un dibujo diferente coloreándolo con cuatro colores. Era como mierda. Primero, no sé dibujar. Y segundo, ¿por qué lo tengo que dibujar con cuatro colores? ¿Sabes? Pero al final esa disciplina que te meten activa diferentes áreas del cerebro, te permiten ser mucho más creativo y sobre todo estás generando tu cerebro a que cuando no quieres lo haces, que al final es algo muy útil en la vida porque la mayoría de cosas que tú sabes que necesitas hacer, tu cerebro no lo quiere hacer, pero cuando te obligas a hacerlo, ahí es donde estás creando nuevas rutas neuronales. Y entonces, en esa decisión, digamos que hay decisiones en la vida que se toman de dos maneras. Una por un hábito. Siempre haces lo mismo. Te levantas de la misma manera, te bañas de la misma manera, pues hoy bañarte diferente, hazte otra cosa diferente. Y otra, cuando tú lo haces de manera consciente. Y es bien diferente porque cuando tú lo haces de manera consciente y cambias el proceso neuronal, entonces, ¿qué sucede? Tu cerebro genera otras posibilidades. Claro, le va a dar pereza. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre quiere ahorrar energía. Pero bueno, para la gente mediocre, la gente que quiere seguir haciendo lo mismo y que quiero tener resultados iguales, pues, o sea... Que no cambien, no están preparados para ello. O sea, es imposible que eso suceda. Por eso nosotros, dentro del programa, hacemos que tu cerebro, que tu órgano, a ver, que tu sistema activo reticular, aquí, aquí, aquí atrás, tócate ahí, ahí donde está la caja negra de todos los seres humanos, la caja negra y me las experiencias de vida que tengas, tu educación familiar, tu educación escolar y ahora la educación financiera, la educación de la comunicación, porque ahora esto es un arte total, aprender todo esto. Todo esto va aquí, pero cada vez que tú aprendes algo nuevo, se cambia el cerebro. O sea, tu cerebro, cuando haces procesos de aprendizaje, nunca, nunca vuelve a ser igual. Y obviamente, en estos tiempos en los que todo va a un ritmo tan acelerado, o te preparas, o te quedas. O sea, definitivamente. Sí, no hay manera de estar siempre en un punto en medio. La gente evoluciona o muere, no hay otra cosa. Y ahí es donde viene el segundo consejo, que ya lo estabas diciendo, y es que muchas veces en la lectura nosotros leemos por entretenernos, por divertirnos o simplemente sin ningún objetivo. Cogemos un libro y lo leemos para ver qué es lo que ocurre. Y algo muy clave, que Nora me explicó desde el primer día, es que siempre, cuando tú vas a coger un libro, tienes que tener un objetivo y definirlo. Porque entonces esa caja negra, ese SAR, se va a enfocar en extraer la información que tú necesitas. No necesitas tener toda la información. Necesitas tener y escoger y elegir la información que ahora mismo a ti más te ayuda a evolucionar. Que eso es algo clavísimo. Es que, imagínese que, tú que estás allá, imagínate, un autor se planteó una pregunta para poder hacer su libro. Con base en esa pregunta empieza a sustentarlo todo, a argumentar a través de sus capítulos, a explicar, a describir, a narrar, sobre una idea inicial que él tenía. Todo lo demás es para sustentar que te venda él la idea, que tú le compres la idea al autor. ¿Listo? Y entonces, aproximadamente, de acuerdo al Dr. Stoffer, entre el 4 y el 12% de la información que hay en un libro, en la relevante. La demás es información que te colocan para que te soporte a esa idea principal. Así que, cuando tú traes el foco claro, el objetivo claro, pues tú vas a encontrar rápidamente en el libro lo que tú requieras. Claro. Y no solamente tener claro cuál es el objetivo mentalmente, sino algo clave es escribir tu objetivo para dejárselo claro a tu cerebro, porque cuando tú hablas del cerebro lo olvidas. Sin embargo, cuando lo escribes, ya lo estás enfocando completamente en eso. Y cuando estás con el foco puesto y lees el libro, llegas a la información, porque tu sistema reticular está activado en eso, ¿sabes? Entonces, eso es brutal. Entonces, primer tip, para que lo vayas recordando, es empieza a hacer cosas diferentes. Y para eso te propongo una cosa. Simplemente tú escríbete cuál es tu rutina de mañana y cada día haz una cosa diferente. Si te lavas los dedos con la mano derecha, un día hazlo con la izquierda. Si tú usas con agua caliente, un día hazlo con agua fría. Si un día desayunas, claro. Si un día comes con la mano derecha, comes con la mano izquierda. O sea, ve cambiando diferentes modalidades y cada día haz algo diferente. ¿Para qué? Para programarte diferente. Ay, si un día no quieres tender la cama, ¿la atiendes? Claro. Estilo en la escuela pitagórica. Sí. Bueno, ese es el primero y el segundo. Y el segundo. Es el tema de el foco, el enfoque, el tener claro el objetivo, ¿sabes? O sea, si tú ya te empiezas a programar de manera diferente y empiezas a tener objetivos, primero la lectura va a ser diferente. Pero ahora es donde viene el tercer consejo que Laura te va a dar, que este es brutal. El tercero. Es que tenemos tantas posibilidades. Bueno, mira, es importante, atención con esto. Póngame cuidado. Tú, si tú trabajas en un lugar y eres empleado o eres autoempleado o eres inversionista, bueno, revisamos el tema de Kiyosaki o empresario, sencillamente hay un punto mínimo. Pon atención con esto para que agarremos conciencia al respecto. De las 8 horas laborales que normalmente en Hispanoamérica se trabajan, dos horas, por lo menos en dos horas estás en contacto con la lectura. Dos horas. ¿Qué pasaría si tú duplicaras, triplicaras o cuadriplicaras tu velocidad de lectura y comprensión y tu procesador cerebral fuera a gran velocidad para encontrar lo que tú quisieras? Imagínate cuánto tiempo te ahorrarías en la vida, cuánto tiempo tú podrías aprovechar, por ejemplo, si eres estudiante, para pasarla muy bien en la universidad, ir a hacer relaciones, ir a conocer gente y luego pues ya de haber aprendido un método que te permita hacerla a gran velocidad. ¿Y qué pasa si eres empresario? Viste todos los empresarios que venían y la gente que mandaron aquí. ¡Qué impresión! Por ejemplo, vi un empresario que dijo, nadie puede entrar a mi empresa si no es LAR. ¿Por qué crees eso? Porque ya la he tomado y una vez, es como lo que decían, una vez que tú conoces dónde está la cima es imposible volver abajo. Una vez que tú conoces cómo se siente teniendo éxito, no puedes volver otra vez a la mediocridad. Entonces, obviamente, después de probar estas cosas, le damos que yo quiero hacer una inversión para todo mi equipo, todos van a rendir mucho mejor. Claro, y entonces, si todos están más contentos, están más alegres, tienen más tiempo para sus familias, o sea, recuerden, recuerden que no solamente es una área a la que tú tienes que manejar. Tú mismo me contaste, me dijiste, toda tu gente, todos tus fans, siempre le dices, oigan, no es solo una patita de las cuatro de la mesa, tenemos que revisar por todas partes cómo vamos nosotros fortaleciéndonos en el aspecto físico, mental, emocional, espiritual, otras en el tal, o como cada cual lo llame. Entonces, pues esto es así algo extraordinario. Y bueno, ¿y qué tienes ahí? A ver. Yo tengo aquí un sombrero, pero no puedo decir el contenido de dentro. No. Esto solamente está reservado para la gente que está aquí en la... Y bueno, y estos artilugios, ¿qué? Ok. Hay pa' que le dejemos la idea. Esto, yo la había no en el primer día con estas gafas así modernas y le digo, ¿para qué coño utilizará esto? Pero es, al final algo que me gusta de ti es que tú no te rindes, es que siempre estás buscando formas de entrenar tu vista, ¿sabes? Sí. Y eso es algo súper bueno, que era el consejo tercero que quería dar, que es que entrenen su vista continuamente, que hagan ejercicios oculares, que practiquen el desenfoque, que cada vez... ¿Cuál es el desenfoque? El desenfoque es, recuerden esas imágenes estereográficas, esas imágenes en tercera dimensión, busquen esas imágenes, colóquenlas en una columna, colóquenlas en su computador y van a ver cómo sus ojos se fortalecen cada vez más, pues porque de qué vale tener dinero, tener, este... empresas, y no tener ojos bien para ver y para poder ver mejor. ¿Cierto? Ok, entonces por aquí estas son unas gafas ortópticas, ¿cierto? Por estos huequitos son principios médicos, ¿sí? Principios de física, o sea, por aquí tú tienes que colocar tu mirada, ir por todos los huequitos para poder focalizarte, entonces... Para poder hacer la imagen ahí, ¿no? Entonces pues aquí, como él tiene ojos 20-20, 20-20 es que están perfectos, entonces pues obviamente lo hiciste, ¡uh! está cool, ya no más! Pero aquel que no tenía, que no veía de lejos, se los colocaba y decía, ¡guau! Y estoy viendo desde lejos, el que veía de cerca, ¡ay! ¿Cómo hago para ver si tenían mil lentes? Así que, los pueden encontrar. Claro. Por Amazon también. ¡Ja, ja, ja, ja! O con los huevos. Y de hecho, ¿por qué es importante el desenfoque? Porque el método tradicional de lectura es que te dice que leas palabra por palabra, lee palabra por palabra, pero al final, a nivel subconsciente, el consciente es el 5% y el subconsciente el 95%. Cuando tú empiezas a hacer foto lectura, toda la información que tú ves en las páginas se te queda ya asimilado y se te queda guardado. Con lo cual, cuando tú eres capaz de vivir este proceso para ser capaz de extraer la información subconsciente y meterla al lado consciente y empezar a recordar, hilar diferentes cabos para recordar el libro de una manera no consciente, es espectacular la cantidad de información. Entonces, por ejemplo, yo veía a Nora el primer día con un libro haciendo así, pasando páginas cada segundo, pa, 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 y digo, pero se lo está leyendo. Dijo, no, estoy haciendo foto lectura. Y efectivamente, cuando tú dominas los principios de la foto lectura, cuando tú eres capaz de incorporar información visual a la parte inconsciente, luego al final se acaba recordando de una manera o de otra. Lo importante es ser consciente de que la información está ahí y luego poco a poco ir sacándola de una manera sin esfuerzo, no leyendo palabra por palabra que a lo mejor te lleva 5 horas de verte ese libro. Sí, bueno, y ya, queridos amigos, tú que estás allá, por favor, si de casualidad en tu habitación en la noche, otro valor agregado, otro tip. Si duermes con luz en tu habitación, error, es importante que empieces a dormir en total oscuridad. De hecho, para eso me traje esto. ¡Exacto! El antifaz. El antifaz. El antifaz, para poder dormir en total oscuridad y que entonces tu cerebro pueda descansar, porque trabajamos todo el tema de los ritmos de ondas cerebrales y uno de esos es importantísimo el descanso en total oscuridad. Así que, bueno, ahí nos la pasamos súper divertidos. ¿Cuántos libros leí esta semana? Yo leí en 7 días, bueno, ¿qué coño en 7 días? Leí en 3 días, leí 13 libros, con un, las cuales me han llegado una cantidad de ideas brutales para ya empezar a implementar junto a mi empresa, con mi vida, con mi familia, con mis amigos. Y ahora, de hecho, estoy deseando ya tener el vuelo para irme a Playa del Carmen para en esa hora de vuelo, ¿sabes? Aprovecharla y empezar a leer otra vez, ¿sabes? A ver si soy capaz en una hora de vuelo, pum, leer mi libro tranquilamente y cuando llegue ya, pum, llegar con un montón de ideas completamente nuevas. Así que es espectacular, con lo cual, vamos a repasar los tips. Primero, haz actividades diferentes, siempre, cada día, haz una actividad diferente para reprogramar tu mente. Segundo tip, ¿cuál es el segundo tip? Fijación del objetivo. Tener un objetivo siempre que estás leyendo. Siempre, claro. Tercero, entrenas tu mirada. O sea, siempre que puedas, haz ejercicio con los ojos, incluso si pueden, que empiecen ya a cogerse estereogramas, para que empiecen a practicar el desenfoque y que empiecen a practicar el tema de fotolectura. Y luego, el cuarto consejo, descansa bien. Pero descansar bien no es descansar nueve horas, es tener un descanso eficiente, como dice Nora, utiliza antifaz, utiliza música binural, cierra por completo todas las persianas y puedes dormir cuatro horas y descansar. Estar increíble y estar y haber dormido como si hubieses dormido ocho horas solamente por la calidad de sueño. No es la cantidad, es la calidad. Y esto es lo mismo en la lectura. No es cuánto leas, sino cómo leas lo importante para realmente empezar a interiorizar todos los principios. Y entonces, como cada vez te vas a volver más y más y más selectivo con todo, no solo con los libros, sino con la gente que está a tu alrededor, pues bueno, me ha dado mucho gusto compartir con ustedes, compartir contigo, gracias por la invitación, súper lindo. Y espero que les sirvan todos estos tips. Ahí nos vemos en cualquier lugar del mundo, hay 12 programas más alrededor del mundo hispano para que puedas acompañarlos. Sí, efectivamente. Si realmente quieres vivir este proceso con Nora porque te ha llamado la atención, justamente debajo del vídeo en la descripción te voy a dejar la página de Nora para que puedas ver los próximos programas. Y si te interesa abrirte a un nuevo mundo y empezar a ser capaz de procesar hasta como 3.000, 4.000 o incluso 5.000 palabras por minuto, ¿sabes? Yo normalmente pensaba que el máximo de lectura estaba al tope en 1.000 palabras por minuto porque es lo que me dijo Ramón Campaño. Ramón Campaño, por ejemplo, lea 1.000 palabras por minuto. Sin embargo, cuando yo te conocí me dijiste que se podía leer hasta 5.000, 6.000, incluso 7.000 palabras por minuto y dije, esto es la hostia. Digo, yo quiero esto. Entonces, si realmente te quieres abrir a un nuevo paradigma y empezar a descubrir diferentes formas de leer, abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar los próximos programas de Nora y métete ahí porque realmente te lo recomiendo 100%. Yo solamente recomiendo las cosas que a mí me han servido y si realmente quieres mejorar tu capacidad lectora, este es tu programa. Así que bueno, un placer no era tenerte por aquí, de verdad. Es aquí, muchas gracias. Nos vemos muy pronto, seguro. Y claro que sí, por supuesto. Y señores, siempre a mejorar, siempre a más y a empezar a leer. Yo soy Lara. Así yo también. Yo soy Lara.